Amo cuando te hace diferente En cada uno de todos tus modos Qué lástima, no supimos quedarnos Ni tampoco quedarnos nuestra luz Lo que no me decías lo sentía en tu piel Es que fuimos más tan poco de lo que pudimos ser Basta de mentiras y no querías quedarte Duele saber Si ya no estás y no te acuerdas cómo amar Vuelve que conmigo lo haces bien Que no se te olvida cuando me veías Si ya no estás y no te acuerdas cómo amar Vuelve que conmigo lo haces bien Que no se te olvida cuando me veías Es que mami yo no le tengo miedo Pero no entiendo por qué tiemblo cuando veo Esa figura que me llena de deseo Pero duele cuando embriaga el recuerdo Que no estás O quisiera que tan solo veis Te dirás cuenta de lo que vi en ti Ni siquiera vos lo podés ver A veces hablo conmigo de ti Nunca te importe eso se nota Cortaste un peor toda mi cicatriz Mi alma partida buscándote rosas Que ahora solo me parto en vacío Hasta el suelo llora cuando suele verme No me molesta que me hayas mentido Me molesta que ahora no puedo creerte Si ya no estás y no te acuerdas cómo amar Vuelve que conmigo lo haces bien Que no se te olvida cuando me veías Si ya no estás y no te acuerdas cómo amar Vuelve que conmigo lo haces bien Que no se te olvida cuando me veías Pa' yo en TV Si hasta el precio siempre hay shit